Después de que ya se contabilizaron todos los votos, por fin dieron a conocer los resultados de los famosos que lanzaron sus candidaturas en una de las elecciones más sonadas de la historia de México. Diferentes celebridades no quisieron quedarse atrás en cuanto a lanzar sus candidaturas se refiere, pero vale la pena mencionar que la mayoría de ellos únicamente fue a la casilla a tomarse la foto mientras votaban. Pues realmente una minoría muy, muy pequeña logró obtener un cargo de elección popular. En definitiva, las candidaturas que más llamaron la atención respecto a los famosos fueron por ejemplo la de Alfredo Adame, al igual que la de su ex cuñada, Rocío Vanquels, ambos estaban buscando la misma difundación federal. Sin embargo, la intérprete de Luna Mágica no solamente ganó la corona, sino que sacó más de 40 puntos de ventaja a ese queridísimo ex familiar que tiene. Otra famosa que también intentó entrarle al mundo de la política fue la ex Miss Universo Lupita Jones. Ella se postuló para ser candidata a la gobernatura de Baja California. Ella solo logró obtener el 10% de la votación quedando a más de 30 puntos de la que fue la ganadora. Un resultado que nos dejó con la boca abierta fue el del actual diputado Sergio Mayer. Él estaba buscando la reelección, pero a pesar de que él también actor y ex Carivaldi hizo todo lo posible por obtenerla, la gente simplemente ya no le creyó. Y quedó a 30 puntos de diferencia de la ganadora. Una candidatura que realmente no nos esperábamos era la del hermano de Belinda, el candidato Ignacio Peregrín. Quería ser diputado en la alcaldía Benito Juárez. Y aunque él tenía todo el apoyo de su famosísima hermana y de su cuñado tan adinerado, al final él quedó a 50 puntos de distancia del ganador. Por otra parte, Paquita la del barrio, quien aseguraba terminaría con todas las ratas de dos patas, simplemente demostró que ni en su tierra la quieren. Ella aspiraba a ser diputada local, pero únicamente obtuvo el 10% de todos los votos. Al que de plano le fue súper bien fue Alex Clavadista y estrella del hexatlón Rommel Pacheco. Él buscóse al diputado federal por Mérida. Y por tan solo dos puntos, él logró alzarse con el triunfo. Otra historia completamente diferente fue la de la también actriz, Gabby Goldsmith, en su afán por convertirse en diputada federal por el distrito, correspondiente a Naucalpan. Ella empezó muy entusiasta con mucha energía, pero al final los números no le alcanzaron ya que quedó a 15 puntos del triunfador. El expocalista de Los Ángeles Azules, precandidato a la alcaldía de Iztapalapa, Héctor Hernández, no logró obtener ni un solo punto de los votantes. Él quedó a 57 puntos de distancia de la candidata ganadora. Por su parte, el que estaba súper confiado de que su gente lo apoyaría fue Pato Zambrano, pero a él le negaron por completo la diputación local. Esto mismo le sucedió exactamente igual a Ernesto D'Alessio. Él únicamente logró el 1% de los votos para el mismo cargo, pero en un distrito diferente. Finalmente, otro famoso que también pensó que la fama de su familia le ayudaría para obtener una diputación local, fue el primogénito de José José. El hijo del príncipe de la canción José Joel, no logró obtener ni el 2% en estas votaciones, lo que lo dejó a 36 puntos de distancia del candidato ganador. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.